¿Qué? He intentado hacerlo simple, pero es difícil. La única manera de infiltrarse en la instalación de conversión es camuflándose en un transporte alienígena. Antes de eso, tiene que traspasar sus defensas. Y la única manera de hacerlo es usando el tren subterráneo. No está completamente operativo, pero nuestros ingenieros están en ello. Vaughn, cuando esté ahí abajo, no tendrá contacto por radio. No sé qué decirle. Está solo de nuevo. De acuerdo. Me pondré en contacto cuando llegue al otro lado. Me pondré en contacto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo investigaré. Quédese aquí. Le necesitaré a los mandos cuando vuelva la corriente. Ojalá tuviese su coraje, señor. Aquí abajo no hay comunicaciones. Estará completamente fuera de contacto hasta que llegue a la sala de alimentación. Está claro que hay algo allí. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 sacar a Carter. Ese es su objetivo. Evite el contacto enemigo si puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.